El académico quiteño, Santiago Gangotena González, fundador de la Universidad San Francisco de Quito falleció tras ser atropellado por un bus la noche de este viernes 21 de abril de 2023, así lo informaron las autoridades de la Institución de Educación Superior. El físico y exrector de la universidad fue atropellado por un bus de transporte público mientras cruzaba una calle. Tras el percance, Gangotena fue trasladado al Hospital de los Valles, donde se confirmó su muerte. Santiago Gangotena se desempeñaba como canciller y miembro del Consejo de Regentes de la Universidad San Francisco de Quito luego de que su amigo y también fundador de la universidad, Carlos Montúfar, asumiera la rectoría en 2015. Como académico, fue profesor por más de 30 años de varias universidades en el extranjero y en Ecuador. Gangotena era escritor y apasionado con la pintura. Fue articulista para el comercio y otros diarios nacionales. Fundó empresas editoriales, de diseño gráfico y publicidad. El reconocido empresario tenía un doctorado en física por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y una maestría en física nuclear por la Universidad de Auburn, ambas en Estados Unidos. Entre los reconocimientos que el físico recibió sobresalen, doctorado honoris causa por la Kalemesu College, en 1996 el premio por sobresalientes aportes a la humanidad por la Universidad de Carolina del Norte, en 2009, con decoración, Federico González Suárez, otorgado al mérito educativo en reconocimiento al aporte a la educación de la juventud, en 2012 y el reconocimiento de, héroe de la libertad, por su aporte a la educación en el Ecuador por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en 2018. En diciembre de 2021, Santiago Gangotena se casó con la exreina y ex-concejal de Quito, Macarena Valareso. La Fiscalía anunció que investiga la muerte del académico Santiago Gangotena González, fundador de la Universidad San Francisco de Quito. En la mañana de este 22 de abril, la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito anunciaron que detectaron al bus que presuntamente causó la muerte del catedrático. Fue localizado en Tumbaco, en el patio de una cooperativa. A las 10.45, se anunció que el peritaje realizado a la unidad de transporte concluyó. El bus fue trasladado a un patio de retención de la AMT para continuar con las investigaciones. No se ha identificado al chofer que manejaba esa unidad, pero sí al dueño. En el registro del bus en la página web de la AMT, se aprecia que el bus circulaba sin haberse presentado a las revisiones mecánicas obligatorias del 2022 y de lo que va del 2023. El dueño tiene un historial de multas de tránsito, la última en este enero y su licencia tiene 8.5 puntos de los 30.